MOTIVATE, MOTIVATE Nunca imaginé como sería mi primer amor Hasta que te encontré y te entregué todo el corazón Nunca imaginé como sería mi primer amor Hasta que te encontré y te entregué todo el corazón Música Nunca imaginé como sería mi primer amor Hasta que te encontré y te entregué todo el corazón Nunca imaginé como sería mi primer amor Hasta que te encontré y te entregué todo el corazón Música Siempre seré tu obsesión Música Música Si de música sonidera se trata... Revilla Records Es la marca líder Busca nuestro logotipo en YouTube, Spotify y en todas las plataformas digitales Porque seguramente es un bombazo Revilla Records Música 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 Música